Se escucha, a ver... ¡Bueno, hermano! ¡Bueno, bueno, Yuro! ¡Oh, calmado! Me he muteado desde el Discord Ahí estoy, hola, hola ¡Oye, coche! ¡Oh, ¿con cuál es ese? ¡Con el 1! Toma Perkin Ya, ¿qué mierda te hace esta hueá? No sé Mi animal favorito es Un... Blanco, azul Por favor, describe tu rol en TeamDynamic Pedófilo ¿Qué pasa? ¿Qué es esa hueá? ¿Qué es leyenda? ¡Ay, qué paja hueá! Mira Ahí está Hay tips... Ajá ¿Cómo que página 139? ¡Ja, ja, ja! Me puso hasta bailar, weón ¡Aaah! Estoy pincho la raja, weón Estoy aguentando ¡El que se cae, weón! ¡Farco, farco, 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 farco! ¡Farco, farco, 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 farco! ¡Farco, farco, 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 farco! ¡Oye, estoy bien, weón! ¡Estás chistoso, weón! ¡Estás chistoso, weón! ¡Que lo hacen seguro! ¡Oh, shit! ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Cuidado, cuidado! ¡Para, para! ¡Ah, hay un chistoso, ¿verdad? Eh... ¡Claro sí! ¡Ya, hermano! ¡Cuidado! ¡Hay que, hay que! ¡Esto lo veo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Qué, cal! ¡Ese mismo! ¡No! ¡Vamos por la casa! ¡Vamos por la casa! ¡Ahí se baja! ¡Vamos por planta o... ¡Bajamos no! ¡Eh, ya! ¡Vamos por el medio primero! ¡Va a la cara ya! ¡Ahora que no! ¡Ya, ahora que no! ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Con chill! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que tengas miedo a correr que no nazca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ya! ¡Este lo, weón! ¡Oh, no, weón! ¡Ni un carajo! ¡Que esa, wea, hermano! ¡Es que esa, wea, hermano! ¡Si lo sea, weón! ¡Que te va! ¿Quieres, hermano? ¡Vale, a una, ya! ¡Vale! Oh, buena, 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 buena. ¡Con chill, mani! ¡Con chill, mani! ¡Con chill, mani! ¡Oh! 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 ¡Ou! ¡Ya no hay nada por acá! ¿Pado? Se fue ¡Joder, tu madre! ¡Ay! ¡Joder, tu madre! ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero qué, güey? ¿Me hoqué? ¡Me hoqué? ¡Me hoqué! ¡Me hoqué! ¡Jajajaja! ¡No, güey! ¡Ja ja ja! Hermano, me salió que se iba a ir esta, güey, y fui a enterarle la de mí, me morí. ¡Ja ja! ¡No voy, güey! No te da, güey. Hermano, ¿cómo morí? ¿De qué, güey? Me caí Puta es malo Oh wea me encontré una leía y fue el meo Ya que vas a ver Y que vas aun Conchi no me eres radicil No estoy wea No estoy wea Que esa wea Que esa wea Pato Vi una wea Hermano Hermano Hay sin araña abocada No estoy wea No estoy wea Mata Tu muero Tu muero Oh 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 Sale 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 A Eso Me tarjitea a mi weon Te va a la tierra rota Dale ¿Vale? Que huea? Que huea? Ale Ale te lo juro weon Vi un co-torilo acá weon ¿Cocodrilo? Si hermano, pero tu... Si hermano, pero tu... Conchito en, conchito en, conchito en, conchito en No estoy No estoy Ale! No estoy No estoy Ale! Oye! Ale! Sal de un taga, Gon! Sal de un taga, Gon! Atagate, Atagate Ale! Sal de un taga Sal de un taga Acá están Encontré una escalera con un regalo Acá están, Gon! No sé, me fui por el vapor Un florero, Gon! Que buen! Pero que es esa, Gon? Que es esa, Gon? Que es esa, Gon? Que es esa, Gon? No sé, corre, Gon! Corre, Gon! Que es esa, Gon? Que es esa, Gon? Se Republic, no! No sé, no! No sé, no! Ah! Ah! Ale! Valeu, no! ¡Continuemos! ¡Aleee! ¡Aleee! ¡El mismo vuelo! ¡Aleee! ¡Aleee! ¡Pudo hermano! ¡Qué buena idea, hermano! Creo que acá se podía ver los órganos vitales en agua así, ¿no? ¡Aleee! 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 ¡Fue un placer, güey! ¡Haremos las güeyas! ¡Conchito, muare! ¡Qué guayas! ¡Muy malo! ¡Ora! ¡Un floreno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aleee! ¡Que guayas! ¡Que guayas! ¡Pato! 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 ¡Pato te bailo! ¡No puedo saber pelo! ¡Pato! 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 Ahí Hola Lo mate Venga a pegar hermano Estoy a llevar a casa Estoy a llevar a casa Y por un prof Colo un libro Abre el confundido Ya Vamos Vamos Pato Vamos Pato Parece que está molida la wea Vamos Tranquilo Ya vamos a ver Solo te chuparon en el cráneo Vale 15 pesos Pato Vale más uno esta wea de acá Pato Hola Hola ¿Ya entonces hay que proceder? Pancheovare Con treno Pon teres no Pancheovare Pancheovare ¡Está terminado! ¿Qué pasó? P pouvez drástasis Hermano mio Tranquilo ya pasó Yo te rescanare Que esta we ha Que esta wea ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltenme! 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 Hay que vivir en el presente ciudad yeah ач $ color оч CONCHE TU MADRE QUE ESE WEA 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 Hermano yo te carrego QUE ESE WEA QUE ESE WEA QUE ESE WEA CONCHE TU MADRE ME LO PASO POR EL TICO AH WEA QUE MARI ESE WEA O NO WEA AAAAAA DIME TENO ENTRA ES LA CONTRE WEA QUE CHUSH UN FLASHBANG FUE TOCBOB COCHE QUE ESTA WEA QUE WEA UN BOT ATLAS HAY UNA WEA ATRAES HAY UNA WEA ATRAES CONCHE QUE WEA OUH ES QUE NO ESE O QUE WEA AHHHHH AHHHHH VAMOS TRANQUILO TRANQUILO VAMOS POR CHIGURETAS Y YA YA ESTOY DADO VADIMEN ¡Suscríbete al canal!